En Malvinas lo que se hizo es una cosa que se le había pedido en su momento al intendente Daniel Arzani cuando conjuntamente con la asamblea Malvinas luchó por la vida y FUNAM, incluso con nuestra cata en la universidad, se presentó un proyecto de ordenanza para prohibir la aplicación de plaguicidas, entonces le pidió que se hiciera un análisis a nivel de sangre, de orina, de leche materna para saber el contenido de plaguicidas. Obviamente no se hizo, entonces se hicieron todas las gestiones, se pudo conseguir el apoyo de Grasrud, que es una organización de Alemania, que apoyó a la asamblea, entonces se tomaron 10 muestras, obviamente es un análisis que tiene bastante costo, entonces no se podían hacer muchas, se hicieron 10 muestras, de las cuales 7 mostraron presencia de plaguicidas, en total 7 mujeres, de las cuales 2 niñas, y se encontraron plaguicidas antiguos, Saldrin, Dieldrin, Beta, HCH y DT, con lo cual quedó demostrado, obviamente, a esta escala de un estudio exploratorio, que la gente de Malvinas está contaminada por plaguicidas, y este es un golpe más en contra de Monsanto, o sea, no se puede localizar una planta que a su vez va a generar contaminación por plaguicidas, cuando traigan las espigas, porque usa insecticidas y fungicidas en silos, en preparación de semillas, entonces un elemento más para decir que no, pero al mismo tiempo, no deja de ser también una preocupación adicional para la gente que vive en Malvinas. Y con este resultado, también se le exige al Intendente Arzani que realice este tipo de análisis para corroborar si existe mayor contaminación en la población. Claro, es que de hecho debió ser así, pensemos que incluso los plaguicidas se han encontrado, porque el problema de los plaguicidas no es solamente la dosis letal, la que mata a las personas por intoxicación aguda, el problema son las pequeñas dosis, que por ejemplo, afectan el sistema hormonal, afectan el sistema inmune, entonces obviamente conocer realmente cuál es el Estado, y lo lógico sería que se ampliaran las muestras.